Tomás Dios. Señor, de todo corazón, de todo corazón, oh qué bonito Señor, es alabarte, pero qué bonito Señor, es adorarte, de todo corazón, de todo corazón. Con todo corazón, oh qué bonito Señor, es amarte, no sólo en palabras Señor, sino con todos los hechos, oh qué bonito Señor, es adorarte, no sólo en palabras Señor, sino con todo el corazón, con todo el corazón. Oh qué bonito Señor, es alabarte, pero qué bonito Señor, es adorarte, de todo corazón, de todo corazón. Oh qué bonito Señor, es adorarte, de todo corazón. Con todos los hechos, de todo corazón, con todos los hechos, oh qué bonito Señor, es adorarte, de todo corazón, con todos los hechos, oh qué bonito Señor, es adorarte, pero qué bonito Señor, es adorarte, pero qué bonito Señor, es adorarte, pero qué bonito Señor, es adorarte. Gracias. 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 Gracias.